Y nosotros nos vamos ya hasta el plató del Manaco, donde está nuestro compañero Antonio Jesús Palomo, como siempre, con toda la actualidad del mundo de las hermandades y de las cofradías. Cuando usted quiera, compañero. Bienvenidos una semana más al programa Cofrade Hermanaco, un programa en el que hoy estamos de celebración, porque cumplimos nuestra edición número 250. A todos los que se han ido incorporando a lo largo de nuestros programas, a los que formaron parte de él y a los que formarán parte en un futuro. A todos los que vayan a visitar nuestro programa, pero también a todos los que han pasado por nuestro plató a lo largo de todo este tiempo, darle las gracias por apoyar este proyecto. Un proyecto que comenzaba hace ya algunos años a través de la radio y que ahora se emite también a través de televisión, a través de internet y llega no solo a un número cerrado de personas, sino a un público cada vez más abierto y cada vez más audiencia la que les llega la información y los contenidos de Hermanaco. Así que a todos muchas gracias por seguirnos y seguimos haciendo historia de este programa Cofrade semanal en el que traspasamos hoy la barrera, como les indico, de los 250 programas. Pero en la actualidad Cofrade y los contenidos no se quedan en nuestro plató, que por cierto hoy en él nos van a visitar los miembros de la Asociación de María Auxiliadora de Antequera, que precisamente ayer, también en esta semana, el martes, celebraban la festividad de su sagrada titular. En nuestro programa de esta semana, como saben, además de lo que ocurre en nuestro plató, continúa las 24 horas del día cada día a través de internet, a través de las redes sociales, saben que nos pueden encontrar en Twitter, arroba hermanaco1, un Twitter que ya supera los 1590 seguidores, arroba hermanaco1, y un Twitter en el que, por ejemplo, la banda de música de la Cofradía del Santo Entierro y Virgen de las Angustias de Campillos, nos enviaba el siguiente vídeo de la banda de música de las Angustias en la solemne procesión del patrón de Antequera. Vamos a ver dicho vídeo con el que iniciamos con Marcha Cofra de nuestro programa 250. ¡Gracias! 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 ¡Lo Kompero! ¡Que vengan un Kompero! ¡Demgan un Kompero! ¡Os отметan el 16!! ¡No te cuido el aplate de abajo! ¡A vos! ¡Ja! ¡No, sombrero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo domingo, 29 de mayo, Rute también celebrará la festividad del Corpus Christi, un corpus que se conmemora este jueves, 26 de mayo, pero en el que también se va a celebrar el próximo domingo en muchos municipios de nuestra comarca, de Antequera y de la provincia. Nosotros vamos a repasar dicho programa de actos y cultos también en nuestro programa de hoy. Y la hermandad del patrón de Antequera quiere agradecer la presencia de todas las hermandades y autoridades que les acompañaron en su procesión patronal. Quieren dar también las gracias a los devotos porque sin ellos no son nada una procesión que tenía lugar el pasado sábado y que casi casi cuando estemos rozando el final de nuestro programa de hoy vamos a tener la oportunidad de ver el reportaje íntegro. Un reportaje de hora y media de duración que tendremos la oportunidad de ver por lo tanto casi al final de nuestro programa porque tenemos que seguir repasando información cofrade y como no nuestras redes sociales. Una procesión que fue muy comentada y el perfil de Twitter, arroba Málaga guión bajo cofrades, también nos enviaba estas fotografías. Y recuerden que también estamos en Facebook, Hermanaco Actualidad Cofrade, un Facebook que ronda ya casi casi los mil amigos, entre los cuales esta semana toca felicitar su cumpleaños a Carlos Carrillo Trillo y Francisco José Solís. Recuerden que a través de nuestra página web www.hermanaco.com también pueden estar informados de lo que sucede desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora pues leer las noticias de información cofrade de nuestro programa. Donde los vecinos de la colonia de Santa Ana pues también tenemos que informarle celebraron este pasado domingo 22 de mayo su tradicional romería en honor a María Auxiliadora. A la una de la tarde se ofició una ceremonia religiosa en la capilla de la localidad oficiada por el párroco don Juan Pablo Jiménez en honor a María Auxiliadora. En la ceremonia el coro local compuesto por vecinas de la colonia tuvo una gran actuación acompañado en todo momento por los acordes de una guitarra. Al término del acto la imagen de María Auxiliadora se dirigió en su carroza tradicional a su lugar tradicional en la romería. La imagen estuvo acompañada en todo el trayecto como es tradición por numerosos vecinos de la colonia donde celebraron este día de romería en convivencia y armonía. Y donde también se celebró romería en honor a María Auxiliadora este pasado fin de semana fue en Carta Ojal. Allí este fin de semana tenían diversos actos y cultos en honor a María Auxiliadora y el domingo salía en romería hasta el paraje del Fresnillo. Nuestro compañero Juan Ignacio Burgueño pudo realizar un reportaje en la procesión de María Auxiliadora por las calles de Carta Ojal al mediodía del pasado domingo. Una procesión que estuvo acompañada del pitero pero también de la banda de cornetas y tambores, amigos de la música de Antequera. Vamos a ver dicho reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y es que María Auxiliadora es una imagen muy devocional y también se celebraba su festividad de este pasado martes. Nosotros no vamos a la publicidad y enseguida continuamos repasando las noticias cofrades de esta semana y también recordarles que en el programa de hoy nos visitará la Asociación de María Auxiliadora de Antequera.